El manicure y pedicure de Yatsú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Ya preparados para esta cuenta regresiva, como lo hemos venido insistiendo desde hace más de una semana, para medirnos todos este 16 de julio. No hay excusa ni siquiera para los que estamos fuera de Venezuela, Yatsú, bienvenida. Así es. ¿Cómo estás, José? Tal y como tú lo señalabas, todos preparados para este 16 de julio. De hecho, el venezolano TV Miami, EBTV Miami, tendrá un operativo especial durante todo ese día para informar, y sobre todo con el tema de la censura, que está por venir aún mayor en nuestro país, que de hecho en algunos minutos hablaremos de ellos. Pero vamos a empezar con esta situación tan dramática que se sigue generando en Venezuela. Maduro y sus secuaces a través de los organismos represores que comandan, en este caso uno de ellos, el SEBIN, pues el día de hoy ha secuestrado a un joven dirigente de voluntad popular en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, allí ven el tuit de Lilian Tintori, en donde señala que secuestran al dirigente de voluntad popular saliendo de una cita médica en la clínica Venezuela. Posteriormente, en un segundo tuit, Lilian Tintori señala que los vecinos aseguran que Carlos Grafe fue detenido por organismos de seguridad del estado. Ellos denuncian persecución de la dictadura. Particularmente, José, conozco a este dirigente, a Carlos Grafe, es un jovencito, ya no tan joven, pero desde que estaba muy jovencito ha estado participando en la política en el estado Carabobo, un joven que siempre ha estado atento a los problemas de la comunidad, de la ciudadanía, un joven que salió de estar justamente estudiante, de alguna manera protestando constantemente, entender cómo es el tema de la política y ahorita, en este momento, está secuestrado por los funcionarios. Del SEBIN, de hecho, en algunos minutos vamos a tener contacto justamente con periodistas que se encuentran ya en la zona, específicamente en las instalaciones del SEBIN, para tener más detalles. Se repite esta situación como de manera sorpresiva y cobarde, precisamente. Funcionarios uniformados a los cuerpos de seguridad tratan de secuestrar y mantener privados y legítimamente de su libertad a los ciudadanos que se han dedicado a protestar y a criticar al gobierno. Algo que también debería preocupar es lo anunciado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en nuestro país. Conatel ha dicho que no hay que realizar ningún tipo de transmisión especial, puesto que amenaza a los medios para evitar transmisión de consulta popular. Este domingo se realizará, como bien lo saben todos ustedes, la consulta popular por parte de la Sociedad Civil de Venezuela, para que sea el pueblo quien decida si acepta o no la constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Sin embargo, este es un mecanismo que ha establecido ahora el gobierno de Venezuela para intimidar a los medios de comunicación social que pretendían de alguna manera informar a través de estos procedimientos, estos operativos especiales. Sabemos muy bien que cuando hay jornadas donde se mide la sociedad civil, precisamente es allí cuando los medios que cuentan con la infraestructura se encadenan en cada uno de los estados para informar al pueblo cómo está eso. Por fortuna, hay medios alternativos que se van a dedicar a realizar esta cobertura informativa que cuentan con la independencia, sobre todo en la línea editorial. Es lamentable, José, porque sobre todo algunos de los medios que están todavía, no de manera parcializada, pero que sí tratan de buscar algún tipo de equilibrio informativo, pues de alguna manera se han visto amenazados el día de hoy, cuartados, y esto limita el hecho de que las personas tengan conocimiento sobre lo que se va a dar este domingo. Porque es que no solamente se habla de no hacer operativos para ese día, de hecho ya algunas caderas han anunciado y eliminado el operativo, sino tener pauta como una guardia de un fin de semana. Sino también se habla de que las piezas publicitarias, quienes saquen piezas publicitarias del 16 de julio, de lo que se va a realizar este domingo, de esta consulta soberana, de esta consulta popular, también tendrán algún tipo de sanción. Es decir, Conatel ya no solamente restringe a través de las leyes inconstitucionales que han generado durante todos estos años de régimen, José, sino que también se convierte en lo que conocíamos anteriormente como censores. Estas personas que están allí para censurar lo que se esté generando. Es más, hasta están evaluando cómo los anclas de los medios están llamando a esta consulta popular. Al decir consulta popular, consulta soberana, pues parecerá que también esto les incomoda al régimen. A pesar de que no lo aceptan y que cuestan, ellos se han manifestado dictaminando que se trata de algo que no está avalado por el TSJ. Fíjense la reacción y han demostrado, en todo caso, que tienen un gran temor por ese conteo que va a realizar este fin de semana la oposición venezolana. Así es, eso es parte de lo que se ha venido generando, José. Es lamentable ver cómo cada día van censurando, van cerrando muchísimo más. De hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores ha denunciado por diferentes medios el tema que está ocurriendo en los medios de comunicación, la preocupación que obviamente esto genera y cómo el régimen, pues ahora a través de Conatel, sigue controlando. Pareciera que sí hay miedo sobre lo que va a ocurrir este 16 de julio, a pesar de que es una consulta popular, a pesar de que de alguna manera no es vinculante directamente, pues le tienen miedo a la gente en la calle, le tienen miedo a la gente expresando la voluntad popular y le tienen miedo, sobre todo, que la gente se informe ante lo que está ocurriendo. Allí ven el tuit del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa y dice El gobierno amenaza a medios y les prohíbe publicar piezas de publicidad. Allí pues ha sido un eslogan que han tenido durante todo el día, Conatel, hashtag, un hashtag Conatel Censor. Esto en función de la violación de la libertad de prensa. Quien ha insistido también en denunciar, sobre todo en tribunas internacionales, ha sido hoy precisamente la Fiscal General de la República, la grave situación que atraviesa Venezuela y precisamente esta alta funcionaria del gobierno de la República de nuestro país, denunció ante la Asamblea de Fiscales en Argentina la grave crisis que atraviesa su tierra natal. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, mediante un contacto telefónico, informó a los representantes de esta asamblea extraordinaria iberoamericana de ministerios públicos que se realiza en Argentina sobre el antejuicio de mérito que realizan en su contra y la grave crisis de Venezuela. Y aquí volvió a aparecer la vicefiscal que insiste en meterse a la fuerza donde se encuentra esta alta funcionaria. Creo que tenemos el sonido de la fiscal. Ah, no lo tenemos en este momento, pero tú hablabas de Katherine Harrington. Esta señora, de verdad que es tan particular, recordemos quién es ella, es la vicefiscal que ha nombrado el régimen para, de alguna manera, hacer un lado al vicefiscal que nombró la Fiscal General, así como lo establece la ley, esta señora es la que se ha tratado de entrar a la Fiscalía a través de una maleta de un carro, este tipo de barbaridades que hemos visto. Bueno, ella hoy llegó también a esta reunión, sí señor, de fiscales en Argentina, eran de fiscales de Mercosur en Argentina y no la dejaron entrar porque ella no está invitada, porque ella no tiene una fundamentación legal. Y recuerden que el régimen, a quien tenía que ir, al vicefiscal nombrado por la Fiscal General, ¿adivinen qué le hizo el régimen? Le anuló el pasaporte. Es decir, fue toda una jugada, pero lo que no contaron es que la gente de Mercosur está muy enterada de lo que ocurre. A nivel internacional se conocen las maniobras del régimen y no permitieron la entrada de esta señora que, pues, por cada vez que quiere entrar a un sitio, definitivamente no la dejan, porque es una usurpadora. Por fortuna esta señora está sancionada y, bueno, tenemos la garantía de que no van a venir acá a los estudios de BTV Miami. Vamos a ver parte de las declaraciones de la fiscal, de la vicefiscal autodesignada por el Tribunal Supremo de Justicia en relación a estas declaraciones que realiza Luis Ortega Díaz hacia Catherine Harrington. ...el Ministerio Público Venezolano. Por ello quiero expresar mi más profundo agradecimiento a usted, doctor Ramiro Guerrero, como presidente de la IAM por haber convocado a esta reunión, así como a la Secretaría General que obtiene el doctor Jorge Chabarrín, y por supuesto el acompañamiento de la doctora Alejandra Gil Carbó por facilitarnos un espacio de deliberación en la ciudad de Buenos Aires. Agradezco también la solidaridad de todos ustedes, fiscales y procuradores de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. A todos por haber dejado sus compromisos y acompañarnos hoy en esta Asamblea General extraordinaria. Muchísimas gracias. Yo quiero expresar que estoy sumamente preocupada por lo que está pasando en Venezuela, lo que comenzó a partir del 31 de marzo de este año, cuando en el marco de la presentación de mi informe anual... Bueno, estas eran declaraciones de la fiscal en donde pues agradecía a quien estaba dirigiendo esta reunión de fiscales del Ministerio Público de Merconsul en Argentina por primero la diferencia que tuvieron, la actitud que tuvieron con la usurpadora, es decir, la que trató de llegar como vicefiscal, y además de ello pues explicar un poco la situación que se está viviendo en Venezuela, sobre todo porque este tipo de reuniones estaba orientada, era justamente hablar sobre la independencia del poder público en todos los países de América Latina y sobre todo obviamente los que pertenecen en Mercosur y sabemos la situación que se está generando actualmente en Venezuela. A confesión de parte relevo de prueba, entonces esta señora mostrando, queriéndose meter a la fuerza designada por un Tribunal Supremo de Justicia y ¿cómo van a demostrar entonces la autonomía de los poderes? Me pregunto yo, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, es lo que te estoy, yo me sonrío y sé que la situación es muy grave, pero es que esto es como una telenovela Una trágica comedia Exacto, ya raya en comedia, es una trágica comedia El día de hoy el senador estadounidense por el Partido Republicano, Ted Cruz, envió un mensaje a través de las redes sociales al pueblo venezolano y a nivel general justamente a apoyar esta convocatoria del 16 de julio en donde pues hablaba justamente de las bases democráticas que se estaban desmantelando y que cada día pues era preocupante lo que se estaba generando en Venezuela Escuchemos parte de este video en donde pues hablaba el senador Ted Cruz Venezuela's democratic values and constitutional order have been methodically and systematically dismantled by Nicolas Maduro's increasingly brutal and authoritarian regime Venezuela was once one of the richest and most prosperous countries in Latin America But Maduro, seeking to complete the process begun by his socialist mentor, Hugo Chavez has crushed the country's struggling middle class, destroyed its health care and agricultural sectors, stripped its people of basic rights and opportunities and forced thousands to flee to neighboring countries in search of basic goods. Tragically Venezuela is rapidly becoming a failed state. We must not allow this to happen or permit Venezuela's suffering to continue without a strong response. La declaración es del senador republicano Ted Cruz, quien fue precandidato presidencial por este partido de los Estados Unidos, refiriéndose a la necesidad de expresarse nosotros como venezolanos en esta cita inédita de nuestra historia contemporánea actual. Al final de hecho habla en español y dice el pueblo decide y pues hace el llamado a este 16 de julio para que se sensibilicen los venezolanos sobre todo que están en el exterior con la situación que está atravesando nuestro país. Tiempo de hacer pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí.